Feliz Año Nuevo. Bienvenidos otra vez a la oficina de mi casa, nuestra capilla, durante la cuarentena. Hoy tendremos la liturgia de la palabra para el segundo domingo de Navidad. Así que si tienes un libro de oración común, será muy útil. Si usted está en la lista de correo electrónico de la iglesia o sin Cristo Rey, puede haber recibido la orden de servicio que tendrá todo en un documento de Word o PDF. El himno de apertura es Se oye un son en alta esfera. Se oye un son en alta esfera en los cielos, gloria a Dios, y al montar paz en la tierra, placer de los tiempos. Con los cielos alabemos, al eterno Dios cantemos. A Jesús es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celestial voz en los cielos. Gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar los pecadores, vindo en forma corporal. Gloria al verbo revelado, gloria al verbo revelado, que en un malo es encarnado. Gloria a nuestro Redentor, a Jesús, Rey y Señor, cantan la celestial voz en los cielos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Rey de paz eterna, gloria demos a Jesús, con su vida, con su muerte, nos ofrece vida y luz. Gloria a su majestad dejado, y buscamos el andado, para darnos el débil, a la cruz voy a morir. Canta la celestial voz, en los cielos, gloria a Dios. La misa comienza en Página 277 Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Y bendito sea su reino ahora y por siempre. Amén Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se hayan cubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, Para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu Santo Nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén Amén Ángeles cantando está, tan dulcísima canción, las montañas de Godán, como fiel contestación, gloria. Gloria en excelsis teo, gloria en excelsis teo, gloria en excelsis teo. Gloria en excelsis teo, gloria en excelsis teo. El Señor sea con ustedes, oremos, oh Dios que maravillosamente creaste y aún más maravillosamente restauraste la dignidad de la naturaleza humana. Concede que compartamos la vida divina de quien se humilló para compartir nuestra humanidad, tu Hijo Jesucristo, que viva el reino contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de hoy es Jeremías, capítulo 31, versos 7 hasta 14. Lectura del libro del profeta Jeremías. Porque así dice el Señor, griten con alegría por Jacob y den voces por la primera de las naciones. Proclamen de alabanza y digan, oh Señor, salva a tu pueblo al remanente de Israel. Yo los traigo del país del norte y los reuniré de los confines de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, la mujer encinta y también la que está dando a luz. Una gran compañía volverá acá, con llanto vendrán, y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropizarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Oigan, naciones, la palabra del Señor, anuncien en las costas lejanas y digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de manos más fuertes que él. Vendrán y gritarán de jubrio en lo alto de Sion, y radiarán de gozo por la bondad del Señor, por el grano, por el vino y por el aceite, y por las crías de las ovejas y de las vacas. Su alma será como huerto regado, y nunca más languidecerán. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, y los jóvenes y los ancianos a una, cambiaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de su tristeza. Y llenaré con abundancia el alma de los sacerdotes, y mi pueblo se saciará de mi bondad, declara el Señor. Palabra del Señor El Salmo de hoy es Salmo 84, en Página 602-602 Todos Cuán amable tu morada, Señor de los ejércitos. Anhela mi alma y con ador desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se recosijan en el Dios vivo. El gorrión ha encontrado casa y la golondrina, nido donde poner sus pollelos. En las altas, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Dichosos los que en ti encuentran su fuerza, cuyos corazones están resueltos a peregrinar. Los que atraviesan el valle desolado lo hallan un lugar de fuentes, porque la lluvia temprana lo ha cubierto de charcos. Creparán de balarte en baluarte, y se revelará de Dios de los dioses en Sion. Señor Dios de los ejércitos, escucha mi oración. Atiéndeme, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, a nuestro escudo. Pon los ojos en el rostro de ungido. Mejor es pasar un día en tus atrios, que mil en mi propia casa. Vale más estar en el umbral de la casa de mi Dios, que vivir en las tiendas de los malvados. Porque sol y escudo es el Señor Dios. Él dará la gracia y la gloria. No quitará el Señor ningún bien a los que andan en integridad. Oh Señor de los ejércitos, dichosos lo que en ti confían. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La segunda lectura es Efesios capítulo 1, versos 3 hasta 6 y 15 hasta 19. Lectura de la Carta de San Pablo a los cristianos en Éfeso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestino para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. Por esta razón también, yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes, y de su amor por todos los santos, no cesó de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, es el Espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para que nosotros los creemos. Palabra del Señor El himno antes del Evangelio es ¿Qué estrella es esta? Que estrella es tan singular, que brilla con la claridad, es la que anuncia al niño rey, trae los magos a sus pies. Así el profeta lo nació, de aquella estrella de Jancor, y tres nubes que a ti fue desde el lunete hasta Belén. La luz del astro grande fue, mas sufririó lo fue el poder, a quien los sabios dirigió, ante la estrella creador. Su amor venció sin dilación, dificultades con valor, adiendo todo por cumplir la voluntad de Dios así. Jesús, que brilla siempre, como estrella de tu gran amor, y no permitas que su luz dejemos por inmediato. El Evangelio es San Mateo, capítulo 2, versos 13 hasta 15 y 19 hasta 23. El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre y juega a Egipto, y quédate ahí hasta que yo te diga, porque errores quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de errores, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, De Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole, Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arkeleao rellenaba sobre Judea en lugar de su padre de Herodes, tuvo miedo y ir allá. Y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas, Él será llamado Nazareno, el Evangelio del Señor. La lectura del Evangelio de hoy ha sido algo hereditado, removiendo la historia de la matanza de Herodes de todos los bebés varones judíos primogénitos en Belén, pero es parte del contexto de la lectura del Evangelio de hoy. Cuando leemos los relatos del Evangelio de San Mateo, siempre es bueno recordar que su audiencia original eran judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías, y su comprensión estaba dentro de un contexto judío. Esto es por eso que San Mateo se refiere al cumplimiento de las Escrituras con tanta frecuencia en su Evangelio, y esta historia no es diferente en ese sentido. La historia ocurre después de la visita de los reyes magos, cuando se reunieron con Herodes, el actual rey de los judíos, y le preguntaron dónde nació este nuevo rey. Los expertos de Herodes comprobaron las Escrituras y leyeron la profecía de que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David. Herodes les dio a los reyes magos esta información, y luego les pidió que le hicieran saber dónde estaba este rey para que él pudiera honrarlo. Herodes quería matar esta nueva amenaza a su trono. Él no tuvo ningún problema en asesinar a su propia esposa y hijos. Si parecían amenazar con su control de poder, entonces él no tuviera ningún problema en matar a un nuevo bebé. Según la historia, les envió a su ejército a Belén para matar a todos los bebés varones nacidos en un lapso de dos años, y no solo en Belén, sino en toda la región. José, María y el recién nacido Jesús estaban todavía en Belén. Y José tuvo un sueño en el que un ángel del Señor vino a él y le dijo que tomara al bebé y a su madre y huyera a Egipto porque Herodes quería matar al bebé. Los ángeles en sueños, darle instrucciones, se estaba convirtiendo en una ocurrencia regular para José para entonces. Y, como las otras veces tuvo un sueño de ángel, no cuestionó nada, hizo lo que se le había instruido. Cuando escuchamos esta historia, tal vez nos preguntemos, ¿por qué Dios los envió a Egipto? Esto es un largo camino para que una nueva madre y el bebé viajen especialmente por muro. San Mateo anticipa esta pregunta y le responde diciéndonos, San Mateo cita el profeta Oseas y la audiencia de él sabía que esto era una referencia de que Jesús fuera el nuevo Moisés, que Dios también llamó a Egipto, para salvar al pueblo de Israel. No aprendemos nada sobre el tiempo de la Sagrada Familia en Egipto. Ni siquiera se nos dice cuánto tiempo se quedaron en Egipto, porque a San Mateo le importa más el cumplimiento de las Escrituras. Más tarde, un ángel se le aparece a Jesús en un sueño y le dice que es seguro regresar a Israel porque Herodes está muerto. Siendo la persona obediente que era, José tomó a María y al niño y se dirigió de regreso a Judea. Pero se preocupó cuando se enteró de que el hijo de Herodes estaba ahora gobernado Judea. Él tuvo otro sueño de ángel que le advirtió y que lo envió a Galilea, donde la familia se estableció a la pequeña pueblo de Nazaret. Para que se pudiera cumplir la Escritura, será llamado Nazareo. Pero, sin embargo, solo por decir, nadie puede encontrar esta profecía en las Escrituras hebreas. Pero eso no es importante. Lo que es importante en esta historia es que José fue obediente y que el niño y su madre fueron salvados por medio de su obediencia. La narración de San Mateo de la historia del vuelo a Egipto solo nos da la información más básica. Los cristianos siguen fascinados con esta historia y se han preguntado qué le pasó a la Sagrada Familia en su viaje. Hay un texto que no es canónico y que los eruditos le llaman el Evangelio de Sudomateo, que probablemente fue escrito a principios del siglo VII, que cuenta las historias del nacimiento de la Virgen María y la historia del viaje a la Sagrada Familia a Egipto. También tiene historias sobre Jesús creciendo en Egipto y más tarde en Galilea. Como la mayoría de estos textos está lleno de historias milagrosas, en las historias sobre el viaje de la Sagrada Familia a Egipto, la familia está protegida por leones y panteras, que caminan junto a ellos e incluso dejan el ganado en paz. Y a pesar de que es un bebé pequeño todavía en los brazos de su madre, Jesús es capaz de hablar como un adulto. Bueno, en realidad es capaz de hablar con autoridad como el Hijo de Dios. En una historia muy dulce, la Santísima Virgen María se cansó por el demasiado calor y al ver una palmera le preguntó a José y podían parar y descansar bajo la sombra de la palma de bátil. Entonces todos descansaban bajo la sombra de la palmera y, mirando hacia arriba, María vio las bátiles y le dijo a José, Ojalá pudiera tener algunas de estas bátiles. José estaba un poco malhumorado en su respuesta, quejándose que las bátiles eran demasiado altas en el árbol y su principal preocupación era encontrar algo de agua como lo que llevaban y estaba casi agotado. Entonces el pequeño niño Jesús, descansado en los brazos de su madre, le dijo al árbol, Oh árbol, doblas tus ramas y refresca a mi madre con tu fruto. Y el árbol inclinó inmediatamente su parte superior hacia abajo a los pies de la Santísima Madre, y ella y José pudieron recoger todos los dátiles. El árbol permaneció inclinado, esperando instrucciones del niño Jesús, quien dijo al árbol, Levantaos, oh palmera, y sé fuerte, y sé el compañero de mis árboles que están en el paraíso de mi Padre, y abre desde tus raíces una vena de agua que ha sido escondida en la tierra, y deja que fluyan las aguas para que podamos ser satisfechos por ti. Y de repente al agua fresca, clara y espumosa vino fluyendo de las raíces de la palmera. Al día siguiente, cuando la Sagrada Familia se preparó para continuar su viaje, el niño Jesús se dirigió a la palmera y dijo, Este privilegio de te doy, oh palmera, que una de tus ramas sea llevada por mis ángeles y plantada en el paraíso de mi Padre, y esta bendición os confireré, que se dirá de todos los que vencieron en cualquier concurso, has alcanzado la palmera de la victoria. La palma de la victoria. Y cuando él dijo esto, un ángel se apareció y tomó una de las ramas y voló directamente a los cielos. Estas historias son siempre entendidas, pero me alegro que no sean consideradas sagradas escrituras porque derrotan de la verdadera historia de la Navidad. La historia de la Navidad trata sobre la encarnación. Se trata de que Dios se convierta en humano y viva entre nosotros. El recién nacido niño Jesús quien habla no me parece muy humano. La historia que San Mateo cuenta revela hechos importantes de la encarnación y de cómo Dios trabaja en el mundo. En la historia de San Mateo, el creador del mundo es vulnerable, como todos nosotros cuando nacemos. No tiene superpoderes y tiene que ser salvado de un tirano huyendo a otro país. No se preguntará por qué Dios no intervino y solo mantener el nacimiento en secreto de errores. Me parece que Dios sigue las leyes de la naturaleza y incluso el Dios encarnado respeta estas leyes. Y nació en circunstancias peligrosas, hay posibilidad de que la encarnación pudiera ser asesinada como un bebé. Y al igual que todos nosotros, errores tenía libre albedrío, podría haber decidido encontrar el bebé y lo adoraba y le reconocerlo como rey. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y los planes de Dios no son nuestros planes. En la plenitud del tiempo, Jesús y su familia regresaron a Galilea, donde Jesús comenzó su ministerio, eventualmente viniendo a Jerusalén, donde fue ejecutado, enterrado y resucitado. Para mí, esta historia del vuelo de la Sagrada Familia es otra ilustración de la encarnación de cómo Dios se convirtió en uno de nosotros. Dios vivió como nosotros y en la plenitud de los tiempos, Jesús se sacrifició por nuestro bien para que podamos tener la vida eterna. Ese es el milagro de la Navidad. Amén. Cantamos Many Pastorcillos. Mayoros mil當然os. Amén. 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 El pastor sí, ordenador, al rey de los cielos que han sido ya, al rey de los cielos que han sido ya. Por un rústico techo, abrigo de edad, por toda un pesebre, por templo portal, el lecho de paja, Jesucristo está. Viendo las estrellas a sus pies frías, el pastor sí, ordenador, al rey de los cielos que han sido ya. Ver el pastor sí, ordenador, al rey de los cielos que han sido ya. Al rey de los cielos que han sido ya. A ver a Dios niño, que rey nuestro es. Sus fieles amigos, vayamos también. Con gozor, presteza, amor tierno, feo. Ay, al rey de los cielos que han sido ya. Del pastor sí, ordenador, al rey de los cielos que han sido ya. Al rey de los cielos que han sido ya. Su madre en los cielos que han sido ya. Su madre en los brazos, me siento molesta. Y quiere dormirle, conduce cantar. Un ángel responde al mismo compás. Gloria en las alturas, en la tierra paz. El pastor sí, ordenador, al rey de los cielos que han sido ya. El pastor sí, ordenador, al rey de los cielos que han sido ya. Al rey de los cielos que han sido ya. Continuamos con el credo Niceno en página 279. Todos creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador de cielo y tierra, de todo lo visible e invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, Por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajo del cielo, Por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Pareció y fue sepultado. Resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para buscar vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre. Con el Padre y el Hijo reciba una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa católica y apotólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oramos hoy por aquellos que tienen el coronavirus y los que han muerto. Y para el alma de mi amigo en Panamá, Walter McQueen, que murió la semana pasada. Oramos por todos nosotros en nuestros hogares. Oramos por aquellos en todo el mundo que están enfermos y asustados. Oramos por aquellos que están preocupados por la comida y sus casas. Oramos por todos sean aliviados de su ansiedad y preocupaciones. Oramos por todos los viajeros y oramos por la protección de todos. Oramos por los viajeros y oramos por los viajeros. Y por todos los otros obispos y por todos los clérigos y laicos, orremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestro presidente, por los gobernantes de las naciones, por todas las autoridades, orremos al Señor. Señor, ten piedad. Por esta ciudad de Watsonville, por todas las ciudades y comunidades y por los que viven en ellas, orremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la buena tierra que Dios nos ha dado y por la sabiduría y el deseo de conservarla, orremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y los que yacen en el lecho del dolor, orremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los pobres, oprimidos, por los desempleados e indigentes, y por los encarcelados y cautivos, y por todo lo que se acuerden y cuiden de ellos, orremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todo lo que ha muerto en la esperanza de la resurrección, y por todos los difuntos, orremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la absolución y remisión de nuestros pecados y ofensas, orremos al Señor. Señor, ten piedad. Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento ni reproche, orremos al Señor. Señor, ten piedad. En la comunión de todos los santos, encomendémonos los unos a los otros, y toda nuestra vida a Cristo nuestro Dios. Orremos. Señor, atiende las súplicas de tu pueblo, y lo que fielmente te hemos pedido, concede que efectivamente los obtengamos para la gloria de tu nombre, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con ustedes. Orremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Si está viendo esto en el sitio web de All Saint Cristo Rey, en esta dirección, utilice el botón de donación, por favor, porque necesitamos la ayuda financiera. El himno final es Ve, di la montaña. Ve, di la montaña, sobre los mani, por tocchiere. Ve, di la montaña, que Cristo ya nació. Ve, di la montaña, que Cristo ya nació. Ve, di la montaña, que Cristo ya nació. Y luego, asombrados, oyeron el cantar. Ve, di la montaña, sobre los montes, por tocchiere. Ve, di la montaña, sobre los montes, por tocchiere. Ve, di la montaña, que Cristo ya nació. Ve, di la montaña, sobre los montes, por tocchiere. Ve, di la montaña, sobre los montes, por tocchiere. Ve, di la montaña, que Cristo ya nació. Ve, di la montaña, sobre los montes, por tocchiere. Ve, di la montaña, sobre los montes, por tocchiere. Ve, di la montaña, sobre los montes, por tocchiere. Ve, di la montaña, sobre los montes, por tocchiere. Ve, di la montaña, sobre los montes, por tocchiere. sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén. Ok. Feliz Año Nuevo a todos y todas. Que tengas una buena semana. Lávate las manos, usa la máscara y hasta el domingo próximo. Dios quiere.